Yo sigo diciendo que como ya hay experiencia de estos partidos, no es lo mismo ir el penúltimo que ir el antepenúltimo a un colchón. Ellos saben que es un partido, que si ganan se meten y si pierden se meten en el pozo. Entonces tenemos que aprovechar esa presión que tengan ellos de partido, que no empiecen el partido y se nos vayan en el marcador. Entonces siempre hay que mantener ahí el partido en una línea y que tengan ellos los que tengan que correr, que tengan que ponerse nerviosos y etc. Y aclimatarse a la caldera. Exactamente, sabemos que el guía, aunque esté abajo o arriba, es una caldera. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Importante Rubén, no repetir los errores del Goibar. Exactamente, no salir con la garaja como salimos en el Goibar. Sabemos que tenemos que tener la salida al 200% porque ellos lo van a hacer. Si vas al Goibar, si te vas a sacar un goibar, que se te meta de 4 o 5, luego hay que remar mucho, jugar fuera de casa. Y creo que la clave es salir bien. A ver si nos podemos ir de 1 o 2, mantener el partido y a ver cómo salen ellos.